Hola chicas, bienvenidas a otro día más. En esta ocasión les traigo una petición de mi amiga Marisela Cota que ella me pidió que le mostrara acrílicos de la marca MS Nails y los estaré haciendo en dos videos ya que los que yo tengo si son varios y en un solo video lo haría muy largo y se me aburrirían. Aquí les estoy mostrando los acrílicos mate que tenía antes de que sacara las nuevas colecciones y los nuevos tonos. Primeramente les estoy mostrando un tono menta, enseguida les estoy mostrando un tono lila, enseguida un tono rosa. Estos son tonos pasteles y aquí pueden ver que no se me vetean. El siguiente tono es un rosa fuchsia aunque aquí se vea diferente. El siguiente es un azul celeste y el último es un tono tinto de los nuevos que acaba de sacar porque esta marca no manejaba este tipo de tono. Los siguientes tonos que voy a mostrar son de la nueva gama que acaba de sacar la marca. Como pueden ver aquí el verde menta es un poco más claro al igual que el lila también cambia su tono pero este lila si se vetea. Nos da dos colores como si fuera un tipo marmoleado. Y el rosa es un poco más diferente. Esta gama es una colección se llama Time Lamps. Es la número uno, consta de cuatro colores que son menta, lila, rosa y un tono capuchino. Aquí se aprecia un poco la diferencia de colores, el rosa si varía mucho. Y esta colección es en tonos pasteles. Ahora les muestro la segunda colección de la Time Lamps que es el tono 2. Sus tonos que nos muestra son tonos más fosforescentes. A diferencia de la primera colección esta trae un poco de destellos. Esta contiene en tonos verde, morado, rosa y naranja. Esta marca lo que tiene es muy económica y me encantan los acrílicos ya que vienen bien pigmentados. Son fáciles de aplicar y son compatibles con cualquier monómero. No sé si puedan observar aquí los destellos que trae el acrílico. Estos acrílicos siguientes son fluorescentes. Son cuatro colecciones diferentes con sus respectivos nombres. La verdad ahorita no me acuerdo cuáles son los nombres. Yo solamente tengo estos que son uno de cada colección. Estos cuatro acrílicos son los únicos que me quedaron. Las cuatro colecciones vienen en diferentes tonos y algunas vienen con decoraciones. Ahora también tiene acrílicos para almendras. Son cuatro tonos diferentes en presentaciones de una onza y dos onzas. Aquí no vienen los nombres, solamente vienen los tonos. Yo de los cuales solamente tengo dos. Uno en tono rosa y uno en tono durazno que vienen siendo el número 7 y el número 8. El tono rosa viene con pequeños destellos. Es el único que trae decoración ya que los otros vienen en mate. Espero y aquí si alcancen a distinguir los pequeños destellos que trae este tono rosa. Aquí les muestro otros acrílicos que MC Nace puso de nombre Nacar. No sé por qué. Me imagino yo que por la decoración que trae. Estos acrílicos solamente traen en decoración ya sea rombos, crispy, cola de sirena o glitter muy finitos. Y los puedes encontrar en diferentes colores de los cuales yo solamente tengo un tono salmón, un dorado, un negro y un color cobre. Esta colección de nombre Big Night es de las nuevas que acabas de sacar, de las cuales solamente son cuatro acrílicos y traen destellos muy finitos cada uno en tono plateado. Esta colección sí me gustó ya que los tonos vienen bien pigmentados, no se te detean ni nada. Y con poquita porción que tomes en la perla, con eso tienes para darle color a toda tu uña. Los tonos son fuchsia, azul marino, negro y rojo tinto. También maneja una colección que se llama Destellos Este. Esta colección consta de ocho acrílicos, de los cuales a mí solamente me quedan dos. Y vienen los tonos del arco iris, traen como decoración glitter también muy finitos. Esta colección también fue una de mis preferidas ya que sus tonos son muy bonitos. También tiene una colección que se llama Royal. Esta consta de cuatro acrílicos, yo de los cuales solamente tengo dos. Esta colección también trae pequeños destellos, pero más micro finos que los que acabo de mostrar. Y los cuatro tonos que trae esta colección son tono gris plateadito, mostaza, blanco y tornasol. Estos tonos que voy a mostrar enseguida son muy viejitos, son de los primeros que sacó la marca MSN Ales. Son tonos diferentes a los demás acrílicos, pero a mí me gustan sus colores, así que yo decidí comprarlos. También tiene colecciones de summer o verano, como normalmente lo conocemos. Estas colecciones son tres diferentes colecciones, con cuatro acrílicos cada uno, diferentes tonos. Yo de los cuales a mí solamente me quedan dos. Y en lo particular a mí me encantaron estas colecciones porque trae tonos muy bonitos. Algunos son traslúcidos, otros no, pero la verdad sí me fascinaron. Por lo pronto son estos los tonos que les estaré mostrando en este video, ya que como les comento, si les muestro los demás lo haría muy muy largo. Y no quiero aburrirlas tanto, ya que si no el video sería muy muy largo. Pero enseguida les estaré trayendo los siguientes tonos y colecciones, ya que la marca MSN Ales tiene mucha amplitud de acrílicos, de colecciones, que la verdad valen la pena. Ya que son muy económicos y son buenos. Vienen bien pigmentados y aunque sus colecciones se parecen, sus tonos no se repiten. Y tiene una gran variedad de tonos y como les comento, son compatibles con otras marcas de monómeros. Con esto me despido, espero les esté gustando. No se olviden de ver la continuación, amiga Marisela. Espero y sea lo que deseaste ver en tu petición. Y pues el siguiente video estaremos viendo otros tipos de colecciones y otros acrílicos que venden por separado. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Bye! ¡Gracias!